Cuando pensábamos que ya lo teníamos todo claro, todo atadito, todo perfectamente delimitado, de repente, llegan nuevas informaciones que nos dejan con la boca abierta. Así no hay forma de centrarnos. ¿Qué qué ha pasado? Pues que la llegada de una aparente nueva amistad podría dinamitar todo lo que sabemos sobre la relación entre Belén Esteban, Rosa Benito y Raquel Bollo. Y todo, al parecer, por culpa de una única persona. ¡Ay, madre mía, agarraos que vienen curvas! Saltaba la liebre anoche, durante la emisión de Cazamariposas. Jordi Martín, el paparazzi más dicharachero y conflictivo a este lado del Atlántico, era el encargado de soltar una de esas bombas que ya le hubiese gustado tener a Kiko Hernández. Una exclusiva que tenía como protagonistas a Belén Esteban, Rosa Benito y Raquel Bollo, las tres mosqueteras de Sálvame. ¿Qué puede haber pasado para que se enfríe todavía más esta complicada amistad? Lo nunca visto, desde luego. Este fin de semana, Rosa Benito ha estado disfrutando de unos amigos en el Rocío, explicaba Martín. En una casa donde ha estado acompañada de Raquel Bollo. Hasta ahí, todo normal. Sabemos que Rosa y Raquel son amigas y que se ven de vez en cuando. Pero el asunto estaba a punto de enturbiarse. En esta casa, está Rosa, está Raquel Bollo con su nueva pareja, pero, ¿y quién más? El sábado por la noche hay una fiesta y hay una persona que no le va a hacer gracia a Belén Esteban, comentaba prudente el paparazzi. Está la innombrable. Pero bueno. ¿Qué hace Rosa Benito y Raquel Bollo junto a la secretaria de Toño en una fiesta? Son amigas. ¿Desde cuándo? Lo sabe Belén. ¿Qué opinará la princesa del pueblo cuando sepa que su amiga Raquel se codea con alguien así? Pero no quedó ahí todo. Resulta que Rosa también tuvo, según Martín, uno mensajito para Mila Siménez. El domingo, Rosa le dijo a una amiga que la acompañase a la playa de Matalascañas para hacerse fotos en bikini, explicó el reportero. Y le dijo, a ver si Mila tiene los para hacerse una foto así. Sin duda, la guerra entre Rosa y Salva me parece que es más que evidente. Regresará la cuñada de Rocío jurado a televisión para poder defenderse de todas estas afirmaciones. Lo sabremos en las próximas semanas. Y todo, al parecer, por culpa de una única persona. ¡Ay, madre mía, agarraos que vienen curvas! Saltaba la liebre anoche, durante la emisión de Cazamariposas. Jordi Martín, el paparazzi más dicharachero y conflictivo a este lado del Atlántico, era el encargado de soltar una de esas bombas que ya le hubiese gustado tener aquí con... Cuando pensábamos que ya lo teníamos todo claro, todo atadito, todo perfectamente delimitado, de repente, llegan nuevas informaciones que nos dejan con la boca abierta. Así no hay forma de centrarnos. ¿Qué qué ha pasado? Pues que la llegada de una aparente nueva amistad podría dinamitar todo lo que sabemos sobre la relación entre Belén Esteban, Rosa Benito y Raquel Bohernández. Una exclusiva que tenía como protagonistas a Belén Esteban, Rosa Benito y Raquel Boyo, las tres mosqueteras de Sálvame. ¿Qué puede haber pasado para que se enfríe todavía más esta complicada amistad? Lo nunca visto, desde luego. Este fin de semana, Rosa Benito ha estado disfrutando de unos amigos en el Rocío, explicaba Martín. Una que no le va a hacer gracia a Belén Esteban, comentaba prudente el paparazzi. Está la innombrable. Pero bueno. ¿Qué hace Rosa Benito y Raquel Boyo junto a la secretaria de Toño en una fiesta? Son amigas. ¿Desde cuándo? Lo sabe Belén. ¿Qué opinará la princesa del pueblo cuando sepa que su amiga Raquel se... En una casa donde ha estado acompañada de Raquel Boyo. Hasta ahí, todo normal. Sabemos que Rosa y Raquel son amigas y que se ven de vez en cuando. Pero el asunto estaba a punto de enturbiarse. En esta casa, está Rosa, está Raquel Boyo con su nueva pareja, pero, ¿y quién más? El sábado por la noche hay una fiesta y hay una persona...